¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se ha levantado este bloqueo en la zona de Satélite, entiendo? La mitad de lo que viene sucediendo en el municipio de Guadalajara y más exactamente acá en la carretera, kilómetro 16, los vecinos, padres de familia exactamente del barrio Grigotá, Satélite Norte, se encuentran bastante indignados con la posición que tienen los integrantes de la Feria Dominical Peso y Precio Justo. Esta feria, en el año 2017, quien era en su momento alcalde del municipio Mario Coronel, le dio en concesión a 20 años un área de equipamiento que pertenece a este barrio, al barrio Grigotá, que está al frente, al frente justamente del módulo educativo Satélite Norte. Esta feria solamente tiene que funcionar los domingos. Sin embargo, en la actualidad, los miembros de esta feria dominical, Feria Peso y Precio Justo, han empezado a construir losas, cimientos para nuevas tiendas y además también para un baño. Cuando esto no es parte del acuerdo firmado entre en aquel entonces alcalde Mario Cronenbol y los miembros de esta feria dominical. ¿Qué es lo que piden los vecinos? Le están pidiendo a la alcaldía, a cargo del señor Carlos Montaño, que pare, que frene la construcción de estas losas, de estos baños, de estas tiendas, en esta área de equipamiento porque los vecinos no lo han aceptado, no lo han permitido, no lo han aprobado. ¿Por qué? Porque esta área de equipamiento la tienen destinado ellos para una universidad. Ellos quieren aprovechar esta área de equipamiento para este barrio para que los estudiantes del módulo educativo Satélite Norte, que es el más grande del Distrito 3, tengan la posibilidad a futuro, no muy lejano, de contar con una universidad en esta área de equipamiento. No le están cuartando la libertad al trabajo, a esta feria de pesos y precios juntos. Lo que quieren de momento es que se respete el acuerdo de concesión por 20 años y que ellos sigan trabajando los domingos, pero que no le dejen las palizadas, que le dejan de manera permanente y que paren las construcciones infraestructurales de casetas, de baños y otros. En esta área de equipamiento que le pertenece al barrio Grigotá y que no ha sido aprobado por los vecinos para su construcción, como lo están haciendo en este momento. Mario, ¿y ahora los comerciantes tienen el permiso para construir? ¿Han hecho los trámites para construir? ¿Y si tienen, quién han usado el permiso por encima de los vecinos, por encima de los padres de familia? Esta es una literalidad que se hizo desde el inicio, ¿no? Porque en aquel entonces, como te decía, en el 2017, el alcalde Mario Cronenbol nunca socializó ningún acuerdo ni nada con los vecinos de esta zona. Él simplemente tomó la decisión de manera unilateral de decidir por los vecinos y le cedió este espacio en concesión a la Feria Dominical Peso y Precios Juntos. Ahora, no hay ninguna autorización, nada escrito, para que ellos lleven adelante una construcción como tal, como lo están haciendo en este momento, y de que tengan de manera permanente puestos de casetas y demás, de manera de lunes a lunes. Los padres de familia de esta unidad educativa y vecinos del barrio Grigotá han ido hasta el Consejo Municipal exigiendo de que las autoridades pongan un punto final a esta situación. Sin embargo, las autoridades no han querido atenderlo. Se ha delegado una comisión con el señor Raúl Ipaniagua, concejal, y la señora Ketty Salatierra, también concejal del municipio, pero ambos han quedado sin poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el quien tiene que frenar toda esta situación es el Ejecutivo. En este caso, el alcalde Carlos Montaño, que se ha mostrado distante de esta situación. ¿Por qué? Porque no quiere quedar mal con ninguna de las partes. Entonces, el único que puede frenar esta situación así, de manera directa, es el señor Carlos Montaño, que no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque el SEÚN tendría un costo político el frenar esto que allá se ha convertido en un conflicto social dentro del municipio de Guarnes. Como diría, no quiere estrellarse con el sector gremial, prefiere hacerse desentendido con los vecinos y permitir que esto siga su curso y que entre ellos se las arreglen sin que haya una intervención, en este caso, por parte de la alcaldía. Ahora, ¿esta medida que han tomado los padres de familia es una medida que tiene un tiempo determinado o todavía no se ha determinado eso? Es un paro indefinido, es un bloqueo indefinido, perdón, un bloqueo indefinido que incluso ayer se habría convocado a una sesión del Consejo, a una reunión justamente en el Consejo Municipal, para poder estrellar un acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, lo que hubo ayer en el Consejo Municipal fue un enfrentamiento entre gremiales, padres de familia y vecinos de Satélite Norte. Ante esta situación no se hizo nada. La alcaldía como tal y las autoridades dejaron que ellos se enfrenten. No se desplazó Gendarmería Municipal, no se desplazó la Intendencia o se llamó a la policía para poder evitar esta situación. Si llaman a un acuerdo entre partes que están enfrentadas, se toman las previsiones para que, en caso de que esto suceda, poder ya prevenir todo este escenario que se dio ayer. Sin embargo, no se dice absolutamente nada. Lo que hubo ayer en el Consejo fue un enfrentamiento, como te digo. Padres de familia, gremiales y, por supuesto, también vecinos del barrio Brigotá. Este bloqueo es indefinido. Lo que ellos quieren es poder hacer de que el alcalde baje hasta el punto de bloqueo que está en el kilómetro 16, a pocos metros de la tranca, y que él firma un acuerdo, se comprometa en parar estas construcciones en un área de equipamiento que, por ley, le pertenece a los vecinos del barrio Brigotá y solamente ellos son quienes, a través de la socialización, definen qué hacer con su área de equipamiento. Mario, en este momento solamente hay un punto de bloqueo, entiendo. ¿Hay alguna ruta alternativa para que la gente que tenga que transitar por esa zona pueda tomarla? Sí, lo que se tiene conocimiento, ya el punto de bloqueo solamente en esta parte. Así que la gente que viene de Santa Cruz tiene que desviar por la G77, la triple vía Santa Cruz-Warnes, y salir por el lado de Clarachuchillo, puede salir por el lado de Clarachuchillo o Cemento-Warnes, que justamente está en el viaducto número 3, sobre la triple vía, en el viaducto número 3, doble a la izquierda, y ahí va a salir directo a Cemento-Warnes, que está ya expedita esa parte. Mario, te agradezco por este contacto, estaremos pendientes a ver cómo se resuelve este tema. Gracias. Muchas gracias a vos, César, y esperemos que se pueda gobernar un entendimiento entre ambas partes y el alcalde pueda bajar para una solución a estas personas que necesitan ya de forma inmediata una respuesta ante sus pedidos.